Muy buenas, buenas, buenas tardes. Les comento, el día de hoy me llegó algo nuevo, que es esto de aquí. ¿Esto de aquí me acaba de llegar? Bueno, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver de qué se trata. Como recién llegó, está papelito y calientito. A ver, está medio difícil. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Miren, estos son los famosos control remoto que van a reemplazar a un control remoto de televisor de este tamaño. ¿Están viendo esta piecita tan chiquita? Vamos a ver, esto. Y esto es lo que nos interesa. Este es el pie C con el cual vamos a cambiar. Nosotros, los canales de nuestro televisor. Si ven, comparen la diferencia, ¿no? Ok. Este pequeño dispositivo lo podemos guardar aquí. Le podemos poner una piulita y lo amarramos a nuestro teléfono celular. Pero, vamos a enseñarles cómo se instala esta piecita. Para ello, hemos pedido a un voluntario que nos facilite su teléfono y nos hizo el favor de enviar su teléfono por correo. Vemos que es muy precabido este usuario. Nos mandó su teléfono. Veamos si es que se puede abrir. Échale. Sí, se puede abrir. Ok. Este es el teléfono de nuestro usuario. Ok. Vamos a utilizar nuestra piecita, nuestro control remoto que ha venido. Lo que hacemos lo ponemos por donde ponemos el Earpong. Lo ponemos y le damos, bueno, en este caso, di justamente con lo que era, si están viendo. Esto significa que está activo el IRC. Ahora, para que funcione nuestro IRC correctamente, necesitamos tener una aplicación. Por lo general, nosotros vamos a la Play Store y ponemos control remoto. Ponemos control... Control... Control remoto universal, ¿verdad? Y nos salen todos estos. Les comento que con ninguno de estos funciona. Debería funcionar con este de aquí, que es excelente, pero no funciona. Para lo cual, nosotros vamos a poner el Sa, 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 Yatu, Sa, Yatu, Sa. Este de aquí. Este es el programa con el que nos va a funcionar este dispositivo excelentemente bien. Esperamos que se instale. Esperamos que se instale una vez instalado. Estamos esperando que se instale. Quiero que vean en este de acá. En este de acá ya está instalado el control remoto. Y vemos que tiene la aplicación. ¿Sí? Ponemos abrir a la aplicación. Esperamos un rato. Creo. Bueno, pongámosle permitir, por si acaso, ¿no? Pero bueno, esto no nos interesa. Le damos acá. Volvemos a abrir. A ver, a ver. Vamos a ver si es que ahí cogió. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme ver que no está queriendo. Debería coger ahí donde se fue. Tu, 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 tu. Por aquí está, aquí está. Ponemos. Debería salir. Ahí está. Este es el que nos va a permitir. Esta aplicación es la que nos permite controlar a nosotros nuestros dispositivos que usen IRC. Todos estos dispositivos los podemos usar en televisor. Lo que tenemos que es que elegir la marca del televisor. Y utilizar. Y utilizar nuestro control remoto. ¿Ya? Ahora, déjenme explicar alguna cosita más. Si queremos desactivarlo, lo que tenemos que darle la vuelta, la vuelta. Si ven que desapareció. Eso quiere decir que nuestro control remoto está apagado. Queremos volverlo a utilizar, lo que le damos la vuelta. Y cuando nos aparecen los auriculares, quiere decir que está activado. Bueno chicos, espero que este video les ayude a ustedes. Si llegan a comprar este aparatito, lo puedan utilizar. Sepan con qué programa hacerlo. Y con qué programa les va a funcionar. Sa, 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 sa. Nos vemos en el próximo video chicos.